¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más, claro que sí, vamos a hacer un opening en mi cuenta americana, vamos a abrir... Lo voy a pensar, 9 de estas pelotitas y abrimos una de las estrellas mundiales, ¿qué les parece? A decir verdad, mejor me decanto por abrir las 10 pelotas de acá porque mira, 163 pelotas doradas contra 33, mejor abro por acá las 12 pelotas negras que tenemos por acá. Así que bueno, comenzamos, primera pelotita, primera pelotita, tenemos que sacar algo bueno, ¿ah? Esta cuenta americana ya la tengo digamos muy 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 acomodada, muy muy bien puesta, tengo jugadores espectaculares, en la cuenta europea es en donde me haría falta por ejemplo Neymar, Cristiano Ronaldo, Pero bueno, me sale Dirar del Mónaco, recién lo escucho, recién lo escucho, no me preguntes quién es, quién fue o quién será porque recién lo escucho. Vamos con la segunda pelota, vamos para allá. Voy a pensar hacer un directo esta semana, voy a pensar hacer un directo esta semana porque bueno, es necesario hacer un directo ya, la gente quiere, busca, le encantan los directos, estar ahí tú a tú con nosotros, Germain del Mónaco. Primera vez que lo escucho también, yo creo que todas las pelotas plateadas aquí, en su mayoría son todas del Mónaco, ¿ah? Yo creo que es así esta vaina. Vamos con la tercera pelota, vamos a ver qué nos sale. ¿Qué nos sale? Ya jugamos a la MeClub YouTube League, recuerden esos partidazos que jugamos, ganamos uno, perdimos otro, pero bueno, no importa, estamos ahí peleando, luchando, a ver qué nos sale, ¿no? Tenemos que intentar subir, subir y nada más que subir en esa tabla de posiciones. Leymar, ¿pero quién eres tú, hijo mío? No, no, sí sé quién es, pero lo que pasa es que me están saliendo todas plateadas, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que salen todas plateadas? Vamos con nuestra cuarta pelota, si no me equivoco, cuarta pelota, le damos ya. ¿Quién eres tú? Otra plateada más, no te lo puedo creer. Carrillo otra vez del Mónaco, creo que me voy a sacar a todos los del Mónaco, ¿ah? Creo yo que me voy a sacar a todos los del Mónaco, no puede ser posible, la verdad. Por lo menos una pelotita ahora tenemos que sacar. Vamos, vamos, voy a dejar que ruede un poquito más el lámfora, le digo yo, o la ruleta de pelotas. Así que le vamos a dar por aquí ya, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Pero por favor, otra plateada, no te lo puedo creer. A Samoa, a Samoa de Juventus, no está tan mal, ¿ah? Este tiene velocidad, pero creo que le falta un poquito de llevada y de regate a este señor, ¿ah? Vamos a ver, vamos con otra pelota más. Recordemos que estamos abriendo 10 pelotas y, por favor, valoro mucho tu like, valoro mucho los comentarios positivos que me dejes en este video. Esta semana se viene la segunda, otra pelota plateada más. Esta semana se viene la segunda jornada, de segundos partidos de la MyClubYouTubeLeague. Mi rival creo que es Billy Devil, si no me equivoco. Entonces estaremos ahí dándole, ¿ah? Dándole muy, muy, muy fuerte para que poder seguir apuntando hacia arriba. Recordemos que este grupo está muy apretado, muy, pero muy apretado, diría yo. A decir verdad, todos han ganado, perdón, todos han ganado un partido al menos. Entonces todos llevan tres puntos ahí. Se mueve, se mueve, se mueve. ¿Quién eres tú? Ah, tú eres Carrasco. Muy bien, me sale Carrasco, señoras y señores. Muy bien, Carrasco. El Atlético de Madrid, este tiene velocidad y de la buena, ¿ah? Vamos a añadir a miembros de MyClub. Bueno, no me voy tan, 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 tan triste que digamos, ¿no? Por cierto, déjame ver qué pelotas negras me faltan acá. Me falta Watenk. Eh, Buffon. Buffon, que me salga Buffon sería espectacular, ¿ah? Me falta Buffon. Buffon, vamos Buffon. Yo sé que tú puedes salirme Buffon, vamos. Me hace falta Buffon. Buffon es un porterazo aquí. Un verdadero porterazo. Otra plateada, no te lo puedo creer. Jorge del Mónaco, ya te digo yo que me van a salir todos los del Mónaco. Y no sé ya por cuál pelota voy. Creo que ya esta es la última que me queda, no lo sé. Vamos a ver. Tenemos que sacar algo interesante ahora acá, ¿ah? Vamos a ver, vamos a dejar que ruede un poquito más la ruleta esta. Tenemos que intentar ganar, tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros. Con fuerzas positivas en este Ball Opening. Vamos allá, le damos ya. Bueno, pelota dorada no está tan mal. A mí la verdad es que la pelota dorada sí me llama, me llama, me gusta. ¿Quién eres tú? ¿O Black? No. Neto de Juventus. Vamos allá. Otro porterito. Tenemos muchos porteros ya. Creo que ya se me acabó. No estoy muy seguro. No, tenemos una más todavía. Vamos allá. Tenemos una chance más de poder sacar una pelotita negra. Vamos. Quiero una pelotita negra ya. Ay, le di, no, le di sin querer, le di sin querer. Y me sale plateada, obviamente, me sale plateada. De Sanctis, del Mónaco, ya te digo yo. He armado toda la plantilla del Mónaco prácticamente. Ahora sí creo que ya se me ha acabado, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, acá me despido, señoras y señores. Este bad opening no fue espectacular, pero ya te digo yo. Mira. Mira, mira, mira lo que tenemos acá. Tenemos ya a Messi, tenemos a Ronaldo, tenemos a Sergio Ramos, a Gareth Bale. O sea, tenemos al menos los 15, 16 primeros. Tenemos casi todos ya, ¿ah? O sea, y en la siguiente tanda es lo que, bueno, no es que me hagan falta, la verdad. Pero, por ejemplo, a Barzagli si lo quisiera, es un defensa central muy bueno. A Dybala también lo quisiera, es un crack, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya conocen a estos jugadores, obviamente. Por ejemplo, por acá quisiera a Yaw Mutinho. Bueno, este aquí ya está viejorro, pero tiene mucho que dar de sí todavía. Bueno, ¿qué te digo? Ya por acá, ya me voy olvidando nomás, porque son jugadores que, bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás, dale like al video si te ha gustado. Nos vemos en un futuro video. Saludos. ¡Suscríbete si no lo estás, ¡ Skype y suscríbete si te has gustado! ¡Funnels,COMimpactaay! ¡ Следa, sajapor, para mi todavía no te has gustado! ¡Suscríbete si no lo estás, ¡hasta, eso te lo estás! ¡Suscríbete si no todas, se dena, te lo estás, ¡ah это tienes uno! Gracias por ver el video.